Buenas tardes, mi nombre es Blanca Ruiz, tengo 81 años, soy hipertensa y tengo hipo. Estaba en la casa, sentí escalofrío, dolor de cabeza, malestar, no podía caminar, acudí al médico y me hicieron la prueba y me salió positiva. Me sentí muy angustiada por el problema que tengo bronqueada, pero gracias a la vacuna salí muy bien y pensaba, pensaba mucho que me iba a morir porque con el virus terrible, con este problema de mis años, me asusté muchísimo. Las recomendaciones del médico fueron usar el tapabocas, no recibir visitas, hacer la cuarentena y si seguía mal, acudiré al médico. Los médicos me dijeron respecto a la vacuna que era la mejor decisión que tomé, porque por ese motivo no tuve ninguna consecuencia, estoy muy bien y estoy viva. Los invito a vacunarse, a los mayores, a los jóvenes, porque yo tuve COVID y gracias a la vacuna estoy muy bien. Gracias. 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 Gracias.